... Maruja Montes comenzó su carrera artística como cantante del género español en el Teatro Avenida. Pero su belleza de rasgos fuertes y exóticos y su impactante figura, muy pronto la convirtieron en primera vedette. Cada vez que veo a Maruja Montes me gustaría ser caníbal. Y que ella fuera al desayuno. Yo tomo el desayuno en la cama toda la mañana. Reinó en los escenarios revisteriles, en el Maipo, en el Nacional y en el Teatro Comedia. Protagonista junto a los más grandes capocómicos, fue famosa sobre todo por su vida privada. Nosotras nos desnudamos para el público. En privado es otra cosa. Tuvo un sonado romance con el director de la revista Radiolandia, Enzo Centenario Argentino Ardigó, que terminó bruscamente la esposa del periodista. Hilda la fue a buscar al teatro y la arrastró fuera del escenario, literalmente de los pelos. Ni la toqué, señora. Ni la toqué. Cero kilómetros, señora. Ni la toqué. Pero, nena, ¿qué le hiciste a Ireneo? Nada, no me hizo nada. Por eso protesto. Porque no me hizo nada. Amante de Juan Duarte, compartió al hermano de Eva Perón con las actrices Elina Colomer y Fanny Navarro. Devenido un empresario cinematográfico con palco reservado en el Tabariz, fue su gran amor. De hecho, cuando él murió, apareció vestida de negro como si fuera la viuda. No estuvo prohibida como otras de las mujeres a las que amó Juancito. Y con el tiempo se casó con el músico Mario Césari, director de orquesta del Tabariz, con quien tuvo un hijo. Quiero darte un besito. Sí, mamacita. Pero bien sabrosito. Sí, sabrosito. Un besito chiquito. Que venga cantando. Felicidades. Sex Symbol en los Dorados 50 filmó su última película, La Potranca, en 1960 y se despidió de los escenarios porteños en 1970 en el Teatro Maipo, en la revista de José Marrone, con el que había actuado en Vida Nocturna. Le toca su número. Después de Pichuco, va usted. Preguntó el flor de asesino. Digo, el criminalito, don Pablo. Qué alasca ese chico, ¿eh? ¿Qué te pusiste en la cabeza? Ya está. Ahora me avivo. Poco a poco se fue apagando el brillo de la contundente morocha argentina. Según su mamá, nunca pudo olvidar a Juan Duarte. Recluida en su casa, viuda y alejada del espectáculo, se enfermó de tristeza. El 11 de junio de 1993 pidió una ambulancia. Cuando llegó, contestó a través del portero eléctrico de su departamento en Avenida Córdoba y Uruguay, que ya bajaba. Y sin que nadie pudiera detenerla, a los 63 años, Maruja Montes se tiró por la ventana.